Música Yo creo que es un símbolo de la recuperación que va a tener Canarias y esperemos que sea ya en las próximas semanas con la llegada de turistas y la apuesta por eventos, espectáculos y lugares de primer nivel internacional y mundial, tanto Loro Parque como Poema del Mar, que los Kisling han querido abrir, incluso adelantándose a la llegada de estos turistas. Y yo quiero reconocérselo en nombre del Gobierno de Canarias porque durante todos estos meses del confinamiento han seguido manteniendo a sus animales, sus infraestructuras, con un coste de 2,5 millones al mes de euros sin ningún tipo de ingreso y lo han hecho para poder reabrir. Y creo que cuando hay empresarios que apuestan porque saben que vamos a salir de estas fortalecidos, hay que aplaudirlos por parte del Gobierno de Canarias y por tanto contentos de que esta infraestructura turística, medioambiental y clave que tenemos en Canarias puedan volver a abrir sus puertas, que es lo que queremos, que las puertas que nos cerró la pandemia, la COVID y el confinamiento, esas puertas se abran, como se está ocurriendo hoy aquí, para la esperanza y la ilusión y el optimismo del inmediato futuro. La familia Kisling y Loro Parque abren sus puertas es porque están convencidos que vamos a recuperar el turismo pronto y que volverán a estar estas instalaciones visitadas por personas de todos los continentes ante uno de los mejores lugares del mundo para poder ver lo que es el espectáculo, lo que significa Loro Parque. Y junto a ello, también hoteles que han estado haciendo obras para remodelarse y para tener la mejor imagen ante la llegada de los turistas y es lo que todos deseamos. Nosotros dependemos fundamentalmente del sector servicio, del turismo, estamos siendo sacudidos con mucha fuerza en cuanto al desempleo y en cuanto a las estructuras sociales y económicas, pero tenemos instalaciones de primer nivel mundial, tenemos consolidado nuestro paisaje, nuestra belleza y estoy convencido que el turismo que va a cambiar, pero no a peor, sino todo lo contrario, un turismo sostenible, un turismo que aprecia la salud, que apostará también por lugares donde puedan estar seguros, va a tener un importante repunte en Canarias muy pronto. Una importancia inmensa. Yo me recuerdo cuando hemos inaugurado hace 49 años, no ha venido el presidente, no ha venido el alcalde y hoy están los dos aquí. Un gran prestigio que nos dan. Y bueno, el parque está abierto, ha tenido un muy buen principio, hemos tenido muchas visitas el día de la apertura y ahora estamos contentos de lo que viene. No son las miles de personas que hemos tenido, pero son personas, se ve movimiento en el parque, podemos ocupar un poco los animales, esto es lo más importante. Ellos disfrutan enormemente de la visita de nuestros clientes y en general estamos más que contentos de poder abrir el parque de nuevo. Si en parque estamos pensando en el 1 de junio, si todo va bien, pero depende un poco de la experiencia que hemos cogido este mes aquí en mayo con el Loro Parque. El poema del mar en Gran Canaria está abierto y el Hotel Botánico, todo restaurado, todo renovado, todo una belleza, vean solamente la entrada, lo vamos a abrir el 1 de septiembre. Así estamos aquí con una enorme intención y alegría y sobre todo esperanza de poder empezar nuestro negocio de nuevo. ¡Gracias!